Estamos con el motivo de la Olimpíada de Conocimiento Infantil 2013-2014. Sean todos los presentes, bienvenidos. Centrar la atención de los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje es el centro y el referente fundamental del aprendizaje es el estudiante, porque desde etapas tempranas se requiere generar su disposición y capacidad para continuar aprendiendo a lo largo de su vida. Bien, como primer número tenemos el recibimiento de nuestro lábaro patria. Por favor, todos en posición de firmes. Atención. Saludar. Atención, por ver, es cuenta que salto. Ya. Saludar. ¡Gracias! 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 Se meriza la piel al escuchar las gloriosas notas del himno nacional mexicano. Con el siguiente número, las gloriosas notas serán interpretadas por el maestro Gavino Cervantes Granado Senado. Perdón.